¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo te hago un nuevo video. Hoy me voy a jugar GTA V. Perdonen por mi pelito, pero me acabo de salir de bañar. No, no estoy en mis pies. Y comprometí hace una semana que iba a jugar GTA V la P3. Bueno, ahí también me pedí 3. ¿Cómo era? Yo le dije que en una semana, bueno, no dije en una semana. Dije que... No me acuerdo. Bueno, cuando subí videojueando de Gematriash, mostré mi play. Y dije que... En dos semanas o en una, iba a jugar la play. Bueno, acá estamos con la play. Y íbamos a jugar GTA y íbamos a buscar algunos... Y íbamos a mostrar algunos secretos. Vamos a jugar... Después, díganme en los comentarios si quieres que juegue Minecraft. ¿Ves? Lo tengo. Y tengo a FIFA. Pero leemos. Ustedes me dicen cuál quieres que juegue en los comentarios. Bueno, vamos a jugar online. Primero voy a jugar online. Después, si ustedes quieran, en los comentarios me dicen que juegue en Magistoria. Ah, no, me acordé ahora que... ¿Cómo era que...? ¿Cómo era que...? En... Ah, y cuando entro en online, ahora... No me agarra. No me agarra. Dice que... Esperé mucho. Bueno, pero peguen que voy a bajar un poco de volumen. Bueno, está cargando. Perdón, voy a tardar un poco. Tardar un poco. Mientras que cargue le voy a decir algunas cosas sobre mí. Bueno, me llamó Tiago Sanzilla. Bueno, tengo 10 años. Me gusta el fútbol. ¿Qué más? Bueno, me encanta los videojuegos. Opera. Bueno, me encantan los videojuegos. Los muñecos también. ¿Qué más? La tecnología, los que más me gustan también. Oh, se acaba de despertar mi hermano. Bueno. ¿Cómo era? Bueno, me gustan los peluches también. Bueno, yo soy bastante grande y yo me gustan peluches. Bueno, voy a la escuela, voy a hacer esto. Casi voy a pasar a secundaria, faltando un año más. ¿Cómo era? Y... Al fútbol voy a empezar el... Ahora, en este mes voy a empezar a jugar al fútbol. Porque no puedo jugar ahora. No puedo jugar ahora. No sé. Está tardando mucho. Una vez tarda mucho este. Dígame en el comentario quién tiene la peluche. Bueno, ahí cargó. O estoy con Michael. O espero que le pongo un poco más. O de noche. O de noche. Bueno. Queda más o menos. O de noche. O de noche. O de noche. Guantá. O de noche. O de noche. Ahí, ahí Ustedes van ahí Y va a haber un zombie Voy a que lo marco Ahí está Y va a haber un zombie ahí Algunos no lo saben dónde quedan Y va a haber un zombie Ah, qué bobo Estoy chocando con todo Ah, listo Ah, me voy Bueno, voy a Dejar un Dejar la pantalla negra del celular Adelice Bueno, yo estoy acá aquí En lugar Ah, este mismo Uy, yo la mía Bueno Llegamos Voy a ir con el coche acá Bueno, voy a ir conmigo por ahí ¿Qué fue? ¿Por qué coño? Ah, bueno Ah, cierto Me acordé que Yo lo maté al zombie Apenas lo vi Ahí está el zombie Bueno, ahí está el zombie Cuando lo aprovezcan ustedes Ahí Ahí en esa Acá Ahí está En la pared esa Ahí le apareció un zombie Pero a mí no me aparece Porque lo maté Por... No sé por qué lo maté Lo vi Y... Y... Y vine, la hablé Y la puse Bueno, gente Bueno, gente Esa foto es por hoy Bueno, gente Esa foto es por hoy No sabía que le pude me gusta Y suscribirse Ah En la caja de comentarios Puede decir ¿Qué quiere que juegue GTA En modo online O en modo historia? ¿Y qué juego quieren que juegue? ¿El Minecraft? ¿O el FIFA 17? Bueno, gente Suscríbete No sé si le pude me gusta Y comenten Esa foto es por hoy Nos queremos Bye